Puesto que he venido predicando sobre los puntos que el Espíritu Santo ha venido sellando. Desde la profecía de los profetas, del profeta Joel, porque lo hemos oído muchas veces y no es de más repetido esta noche. Que en el tiempo antiguo solo recibían el Espíritu Santo algunas personas que iban a ejercer un oficio. Y ese oficio era en el pueblo de Dios, exclusivamente del pueblo de Dios. Para ser siervo de Dios tenía que ser lleno del Espíritu Santo. Para ser sacerdote tenía que ser ungido con el aceite que simbolizaba el Espíritu Santo. Para ser profeta, para ser rey. Uno mira cuando fue ungido David. Como el Espíritu Santo vino sobre aquel muchacho. Después de vaciarle el cuerno del aceite, habiendo esperado para sentarse a la mesa. Pero no se habían sentado a la mesa porque faltaba el hijo de Isaí. Que iba a ser el rey de Israel conforme al corazón de Dios. Habían pasado siete varones por delante del profeta Samuel. Pero a ninguno de ellos había escogido el Señor. El Espíritu Santo era el que sellaba. Presenciaba. Y sellaba ese acontecimiento. Esa manifestación del Espíritu era la manifestación de que Dios estaba de acuerdo. Porque Dios es Espíritu. Y Dios es Santo. Y tiene su manera de manifestarse. Y se manifestaba llenando la persona que iba a ejercer el oficio. O ese profeta o ese rey. Y ellos tenían esa presencia exclusiva de Dios. Para determinada ocasión. Pero también uno de esos profetas. El profeta Joel. Habló de la gran manifestación del Espíritu de Dios. Donde iba a sellar a un pueblo. Y por qué no dar gloria a Dios esta noche. Porque no se trataba solo del pueblo de Israel. Sino que también iba a sellar. El pueblo gentil. Los gentiles. De los cuales los profetas. Habían hablado. Que era un pueblo que andaba en tinieblas. Que estaba en otro lado en tinieblas. Que estaba en oscuridad. Y que ese pueblo no tenía ni arte ni parte. Era prohibido. Entrar un judío. A morar con un gentil. Era un pueblo abominable. Y que se dijera. Por el profeta Joel. Que el Señor iba a derramar de su espíritu sobre toda carne. Eso no lo entendían. Eso no lo entendían. Ni lo entendieron. El día de Pentecostés. Que el Señor se dio la iglesia. Que iba a traer el evangelio. Allá en el aposento alto. Donde ellos estaban orando. Hay cosas particulares. Que debiéramos de aprender esta noche. Que siempre donde hay ayuno y oración. Ahí se manifestaba la presencia del Señor. O sea la presencia del Señor en Espíritu Santo. La presencia del Espíritu Santo se hacía manifiesta. Ellos estaban en oración. Aunque no dice la palabra allí. Que estaban en ayuno. Pero si dice la palabra que estaban en oración. Y que llevaban 10 días allí en ese aposento alto. Y que el día de Pentecostés. Estando ellos sentados. De repente se escuchó un estruendo. Como de un viento recio que soplaba. El cual llenó toda la casa. Donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas. Como de fuego. Asentándose sobre cada uno de ellos. Y comenzaron a hablar en otras lenguas. Según el Espíritu les daba que hablase. Y hecho eso estruendo. Se juntó la multitud. Fueron rodeados por más de 3.000 personas. Vinieron unos a burlarse. Otros vinieron a preguntar. ¿Qué es esto? Y Pedro que había negado al Señor. Siente un poder. Tan sobrenatural. La porción que estábamos citando. Está en Joel 2.28. La promesa. El Espíritu Santo para toda carne. Dice después de esto. Derramaré de mi espíritu. Sobre toda carne. Y profetizarán vuestros hijos. Y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños. Y vuestros jóvenes. Y vuestros jóvenes verán visiones. Joel 2.29. 28.29. Y también sobre los siervos. Y sobre las siervas. Derramaré de mi espíritu. En aquellos días. Dice el Señor. Esa es la diferencia. En el tiempo antiguo. No se escucha. Que una sierva. O un siervo. Hubiera recibido el Espíritu Santo. Estando en servidumbre. Solo se habla de Moisés. Pero el que le dio ese título. A Moisés de siervo. Fue el Señor. Él lo hizo su siervo. Porque Moisés. No se crió en la servidumbre. Ni siquiera se crió en medio. Del pueblo que estaba en servidumbre. Allá en Egipto. Sino que se crió. En la casa del faraón. De la hija del faraón. Fue enseñado en sus leyes. Fue preparado para que fuera. El faraón. Pero no se puede. Hacer otra cosa. Cuando Dios lo tiene a uno elegido. Para un servicio. Que es. Exclusivamente. Para él. Eso es con la mano de Dios. La mano del hombre. Puede intentar cambiar el rumbo. Como él. Mató a un egipcio. Pensando que era con su mano. Que Dios iba a libertar al pueblo. Pero no era con el cargo de general que él podía tener. No era con la destreza. De Moisés. Era con la presencia del Espíritu de Dios. Haciendo maravillas. Haciendo maravillas. En medio de ellos. Haciendo maravillas. En medio del imperio del faraón. Todo eso. Moisés lleno. De la presencia de Dios. Ante faraón. Haciendo milagros. Haciendo maravillas. Haciendo milagros. Se puede decir así. Pero no era en sí Moisés. Sino el Señor en Moisés. Haciendo maravillas. Haciendo milagros. La presencia de Dios. Es esa misma presencia. La que se está prometiendo. Para que sea manifiesta. El día de Pentecostés. Hay mucho que aprender. De esto. Porque son muchos los puntos. Que conllevan a grandes acontecimientos. Y esa manifestación. Del Espíritu de Dios. El día de Pentecostés. Fue tan grande. Fue el acontecimiento más grande. Que haya sucedido. En ese aposento alto. Porque ya el acontecimiento más grande. Había sucedido en el monte. De la calavera. Sellar. Sellar. La redención. Sellar la liberación. Sellar. La salvación. Sellar la muerte. De la muerte. Aleluya. Aleluya. Eso lo selló allá en el monte. Pero ahora está sellando algo tan grande también. En este aposento alto. Porque es el inicio. De algo que se venía. Hablando también por los profetas. Es el inicio de una habitación. Es la respuesta. A una pregunta que se habían hecho los profetas. Habitará Dios con el hombre. ¿Será cierto que Dios habitará con el hombre? Esa pregunta se la hizo. Uno de los hombres más ricos del mundo. Más sabios. Y quien le hiciera una casa. Que todavía no se ha hecho en la tierra. Con tanto encruste de piedras preciosas. De oro, de plata. Una casa incomparable. Pero cuando Salomón. Fue. A él. Presentar esa casa. Fue a presentársela a él. Y levantó los ojos. Y se desanimó todito. Le vino un desánimo. ¿Será que Dios habitará con el hombre? Bueno, en esa casa. Iban a haber manifestaciones de Dios. Ahí hubieron promesas. Ese día. Que esa casa se dedicó al Señor. Hubieron grandes promesas. Cuando si mi pueblo se humillare. Si clamare. Desde esta casa. Yo le oiré. Dijo el Señor. Y así sucedía. Cuando subían a la casa. Que había hecho Salomón. El pueblo humillado. Buscando la presencia de Dios. Se humillaban y clamaban. Y Dios les respondía. Porque Dios es fiel. A sus promesas. Pero lo que se está eligiendo. Y se está dedicando. El día de Pentecostés. No es comparable. A lo que Salomón está. Dedicando allá. En ese momento. Cuando uno ve la magnitud. De esa manifestación gloriosa. De Dios. En su Espíritu Santo. En su esencia. En su esencia. Haciendo grandes cosas. Tomando un pueblo. Como su habitación. Tomando un pueblo. Como casa de Dios. Algo que comenzó despacio. Algo que comenzó. Algo que comenzó. Que lo hizo el profeta Isaías. Porque el Señor mismo. Os dará señal. Y aquí que la Virgen. Consebirá. Y dará a los un hijo. Y llamará su nombre. Emanuel. Que traducido. Es. Dios con nosotros. Aleluya. Por no hablarles en lenguas. Para que usted no piense en algo. Pero. Aquí el predicador. Cuando habla de eso. Ustedes supieran. Siente la presencia de Dios. Que si no espera un momento. Les habla a ustedes en lenguas. Porque es un gozo muy grande. Contemplar. Estas cosas grandes. De Dios. Y hablar de esas cosas. Y hablar de esos puntos. Y que significaba cada punto. Cada manifestación de Dios. Trae una gloria. El día de Pentecostés. Significaba mucho para Israel. Pero desde allí. Significa mucho para la humanidad. Y más para la iglesia. Porque es la posición. Es cuando él toma. Posesión. Se posesiona. De un grupo de personas. Para decir. Porque vosotros. Sois mi pueblo. Yo habitaré. Entre ellos. Seré su Dios. Y ellos serán. Mi pueblo. Desde ese día. De Pentecostés. Y por eso. Cuando Pedro recibe. Esa presencia de Dios. No puede soportar. Tiene que responderle. A toda esa multitud. Que se vino. A ver lo que estaba. Aconteciendo. Qué es lo que está. Aconteciendo. Qué es lo que está pasando. En el aposento alto. Qué es ese estruendo. Y qué son esas lenguas. Acaso no son galileos. Todos los que hablan. Cómo puedes oírnos hablar. En nuestra propia lengua. En la que hemos nacido. Partos medos. En la mitad. Los que habitamos. En un punto. En Asia. Bueno. En Panfilia. Una serie de pueblos. Los oímos hablar. En nuestra propia lengua. Las maravillas de Dios. Otro decía. Están borrachos. Pero Pedro. Colocándose en pie. Con los once. Según está escrito. Ahí. Allí. En el libro. De los hechos. El capítulo dos. Dice que se colocó. En pie. Con los once. Y le dijo. Varones hermanos. Esto no es tan ebrios. Como vosotros suponéis. Puesto que es la hora tercera del día. Si no. Más esto es lo dicho por el profeta Joel. En los posteros días. Dice Dios. Derramaré de mi espíritu. Sobre toda carne. Una gran apertura. Sellar. Su visitación. Para quedarse. Cumplir las palabras. Que les había dicho a los apóstoles. Que les había dicho a ellos. Cumplir esas palabras. Vendré a vosotros. No dejaré huérfanos. Les conviene que yo me vaya. Porque si no me fuere. El consolador no vendría a vosotros. Y cuando él venga. Convencerá al mundo de pecado. De justicia. Y de juicio. Vendré a vosotros. No dejaré huérfanos. Sino que estaré con vosotros. Para que donde yo estoy. Vosotros también estéis. Venía para quedarse. Venía para quedarse. Como está en cada hogar. De cada hermano que ha recibido la palabra. Que ha recibido la doctrina. Que ha recibido la redención. Que ha recibido la promesa. Y lo está cuidando de la pandemia. Y lo está cuidando de la cuarentena. Y está ahí. Esto es lo que le da valor a esto. Que cuando el Señor está. Aunque el tiempo sea largo. Aunque venga hambre. Aunque venga dolor. Esa presencia de Dios. No suple todo. Los espíritus. Los espíritus no pueden hacer nada. Con el pueblo de Dios. Porque hay un espíritu. Que se llama el espíritu santo. Que está sobre todos los espíritus. Y están sujetos a él. Él manda. Y se le tiene que obedecer. Y cualquier espíritu contrario. Que quiera dañar a los creyentes. No puede. Porque ahí está el espíritu de Dios. La presencia de Dios. Defendiéndolos. 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 Guardándolos. Porque el día. Que él. Descendió. Sobre ese creyente. O se manifestó. En ese creyente. Ya no se va más. A no ser que el creyente. Lo contriste. A no ser que el creyente. Se deje ganar. De otras cosas. Y acepte. Otras cosas. El Señor. No se va. Y aún. Si él se fuera. Él dice. Aquí estoy. A la puerta. Se queda. A la puerta. Aunque usted. Lo saque. Se queda ahí. A la puerta. A ver. Si usted. Reflexiona. Y cae en cuenta. Que mejor es. Estar. Con el Señor. Y que el Señor. Este con uno. Pase. Lo que pase. Había un ancianito. ¿No llegó ese ancianito allí? Al templo. Al templo. Al templo. De casualidad. Este anciano. Era lector de la palabra. Y había oído. Que el Señor. Un día. Iba a entrar al templo. Lo iban a presentar. Y ahí estaba ese anciano. Simeón. Esperando ese día. Y cuando tomó el niño. En los brazos. El Espíritu Santo. Vino sobre él. Y comenzó a profetizar. Y a decir. Despide ahora. Señor. En paz. A tu siervo. Porque mis ojos. Han visto. La salvación. De Israel. Hermano. Amigo. Vale la pena esperar. Vale la pena esperar. Yo vivo a esos hermanos. Que esperaron. En las mazmorras. En las catacumbas. De Roma. Y cuando veo la historia. Algunos. Algunas chispas. De la historia. Porque. Pasaron muchas cosas más. Y cuando escucho. A un hombre. Escribiendo. Sobre eso. Y diciendo. Que eran. Hombres. Fortalecidos. Por el Espíritu Santo. Que aunque morían. Enjutidos. Por el hambre. No la sentían. Había en sus rostros. Un rostro alegre. Había en sus rostros. Una brillantez. Había en sus rostros. Un gozo. Y no recibían la muerte. Con gritos. Aterrorizados. Recibían. Sino lo contrario. Recibían la muerte. Saludando. Como viendo al Señor. Saludándolo. Es decir. La muerte. No era lo más terrible. La muerte. Era un paso. Que lo acercaba. A ellos. A Dios. Y por eso. No había nada. Que los hiciera. Retroceder. Hoy están. Esas catacumbas. Llenas de huesos. Y apenas. Los están sacando. Pero sus almas. Si los pudiéramos mirar. Podríamos mirar. Cuán grande. Es el seno de Abraham. Para albergar. A todos los creyentes. Sellados. Con el espíritu de Dios. Creyentes. Que fueron templos de Dios. Hechos templos de Dios. Y bueno. Hablar de esto. Nos daría. Toda la noche aquí. Pero viene un punto glorioso. Es el punto. Que sucede. En este capítulo. Diez de los hechos. El punto de la casa. De Cornelio. Donde un apóstol. Muy conocido. Por todos. Se acerca. Se acerca. Allí a ese lugar. Porque ha sido enviado. De parte de Cornelio. Soldados. A traerlo. Y que está sucediendo. Algo glorioso. En la casa de Cornelio. Es que el hombre. Lleva. Varios días. En ayuno. Es que el hombre. Es un hombre. De oraciones. Es un hombre. De limosnas. Es un hombre. Piadoso. Está buscando. A Dios. Y entonces. Se le presenta. Un varón. Resplandeciente. Y le dice. Cornelio. Tus oraciones. Y tus limosnas. Han subido. Delante. De Dios. Envía. Hombres. A Jope. Y haz. Venir. A Simón. Uno que tiene. Por sobrenombre. Pedro. Él te dirá. Lo que tiene. Que hacer. Y el hombre. Que es. Un hombre. Con un alto cargo. Militar. No se hace. Como dice. El de oído. Sordo. Lo haré. Mañana. Lo haré. Pasado. Mañana. No. De una vez. Los envía. Y los hombres. Llegan. Cuando Pedro. Está orando. También. Y siente comer. Él también. Está en ayuno. En oración. Pero ve. Entrar. A un extranjero. A buscarle. Y cuando se sube. A la terraza. Porque quiere comer. Le prepara. Quiere que le preparen. Algo. Baja. Un lienzo. Del cielo. Y en él. De todos los animales. Y escucha. La voz. Del espíritu. Que le dice. Pedro. Mata. Y come. Y había. De todos los cuadrúpedos. Terrestres. Y todos. Los animales. Y Pedro. Dijo. No. Porque ninguna cosa inmunda. He comido jamás. Pero. La voz. Le dice. Lo que Dios. Limpió. No lo llames tú. Inmundo. Y precisamente. Cuando eso. Está sucediendo. Llegan los hombres. Y le cuentan. Lo que está sucediendo. En la casa de Cornelio. Y entonces. Pedro. Se va apresurado. Y siente recelo. Al entrar. A la casa de Cornelio. Y cuando llega allí. Cornelio. Se postra. Se arrodilla. Ante él. Pero él le dice. Mira. No lo hagas. Yo soy consiervo tuyo. Adora a Dios. Y bueno. Y aquí estoy. Ustedes saben. Dice. Cuál abominable. Es para un judío. Entrar a la casa. De un gentil. Pero a mí. Me mostró Dios. Que a nadie. Llame común. O inmundo. Y todavía no le había mostrado. Lo que le iba a mostrar. Cuando está predicando. La palabra. Porque Pedro. No pierde tiempo. El espíritu del Señor. Lo toma. Y él comienza a predicar. Esa palabra. Y todo eso. Lo está diciendo. En el espíritu. Y cuando llega. Al versículo. Cuarenta y tres. Entonces. Dice. De este. Dan testimonio. Todos los profetas. Que todos los que en él creyeran. Recibirán perdón de pecados. Por su nombre. Y cuando Pedro. Dice esas palabras. El espíritu santo. Calló. Sobre todos los que oían el discurso. Y comenzaron a hablar. En otras lenguas. Según el espíritu. Le estaba. Que hablase. Dios. Aleluya. Hay una gloria. Esta noche. Hermano. Y usted se la puede. Recibir allá. En tu casa. Porque nosotros. Estamos usando. Un medio. Pero usted está usando. Su casa. Y esa gloria. Que yo estoy sintiendo. Esta noche aquí. Usted puede sentirla. Allá también. Porque la gloria. En la voz del Señor. En lo que está escrito. Entonces. Dice que. Pedro. Habló. Otra vez. Porque la gente. Estaba asustada. Porque los fieles. De la circuncisión. Que habían venido. Con Pedro. Se quedaron atónitos. De que también. Sobre los gentiles. Se derramase. El don. Del espíritu. Santo. Y entonces. Pedro. Aprovechó. Mucho. Porque los oían. Que hablaban. En lengua. Y que magnificaban. A Dios. Entonces. Respondió. Pedro. ¿Puede acaso. Alguno. Impedir el agua. Para que no sean. Bautizados. Estos. Que han recibido. El espíritu. Santo. También. Como nosotros. Y mandó. A bautizarles. En el nombre. Del Señor. Entonces. Le rogaron. Que se quedase. Por algunos días. gloria. A su nombre. Hermano. Eso no ha terminado. Todavía. Nosotros. Somos llenos. Del espíritu. No porque. Lo merezcamos. No porque. Hubiéramos. Hemos sido. Santos. Sino porque. Él es el que. Santifica. A los que son. De la fe. En Jesús. Y hace una obra. Que solo. Él. Puede hacer. Hace una obra. Salvador. Cambia el espíritu. Cambia el corazón. Cambia la mente. Hace que el hombre. Se llene. De su gloria. Y al llenarse. De su gloria. Sea. Un nuevo. Salvo. Un nuevo. Un nuevo. Creyente. Yo no sé. Cómo. Les podemos. Quitar. A nuestros. Creyentes. Esta experiencia. Tan gloriosa. Como es. Recibir. El sello. Del espíritu. Del mismo. Dios. No. Mi amado. Hermano. No. No. Porque. Que es el espíritu santo. El que da testimonio. De nosotros. De que somos hijos. De Dios. Yo puedo decir. Que Arles. Es muy buena gente. Y que sean. También lo es. Y que. Esta niña. Sara. También. Y mi esposa. Pero eso no tiene valor. Pero si el espíritu santo. Se manifiesta en ello. Es la voz del señor. Es la voz de su espíritu. La que está diciendo. Este es mi hijo amado. En él tengo complacencia. Porque tal el celestial. Tales también. Los que él llamó. De los terrenales. Tales también ellos. Tales también los celestiales. Pero él es el celestial. Y vino. A ponernos. Entre él. Como sus hermanos. Él es el primogénito. Entre muchos hermanos. Pero no es solamente hermano. Sino que Dios. Habita con nosotros todavía. Quisiera gritarlo. En plena plaza. Quisiera salirme. De la venida. Y gritar. La esperanza. Es Jesucristo. Para este mundo. No nos hemos ido. Todavía. Cuando nos vamos. De aquí. Esto va a quedar. Desolado. Los hijos. De Dios. Se van. Ya no vamos a escuchar. Predicar más. Al espíritu de Dios. Ya no oiremos más. Hablar en nuevas lenguas. Como se oyó en la casa de Cornelio. Y como ustedes estaban oyendo esta noche. Y yo aquí he hecho fuerza. Para no hablarles el mensaje en lengua. Porque de pronto no tiene mucho provecho. Pero si usted quiere comenzar a hablar en lengua allá en su casa. Deje que Dios se manifieste en su vida. Créale a su palabra. Crea eso que él dice. Esa promesa. Lo que dijo Pedro. Cuando esa gente se juntó. Y le preguntó. ¿Qué hacemos hermano? Él le dijo arrepentido. Y bautízese. Cada uno de vosotros. Para el nombre de Jesucristo. Para el perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa. Y si están sus hijos por ahí. Abrácelos. Y digan. Y para vuestros hijos. Y para todos los que están lejos. Y para cuantos el Señor nuestro Dios. Y amare. Aquí en Barbosa. Y llamare. Donde están oyendo este mensaje. Y hasta lo último de la tierra. ¿Hasta cuándo pastor? Hasta el día de la redención. Porque el sello del Espíritu Santo. Es hasta el día de la redención. Puntos. Donde se manifestó el Espíritu Santo. Para sellar su obra. Ese es el mensaje que acaba de oír. Ahí estaba él sellando su obra. Sellando su obra. Allá en el río del Jordán. Este es mi hijo amado. En quien tengo complacencia. Sellando su obra. Allá en el aposento alto. Esto no es tan ebrio. Como ustedes suponen. Sino que esto fue lo dicho por el Señor. Cuando digo. En los porteros días. Derramaré de mi espíritu. Y. De este dan testimonio. Todos los profetas. Que todos los que en él crean. Todos los que. Crean en él. Recibirán perdón de pecados. Por su nombre. Y el Espíritu Santo selló esas palabras. Calló sobre los que allá del discurso. Y se abrieron los ojos de los judíos. Como. Sobre los gentiles también. Es que faltaban los gentiles. Toda carne. Toda carne. Sobre toda carne. No importa lo pecador que usted sea. Al recibir el Espíritu Santo. Se va a santificar. Va a recibir un nuevo corazón. Una nueva vida. El perdón de sus pecados. El poder y la fortaleza. Y ya no va a dar testimonio a usted. Sino que el Espíritu Santo. Dará testimonio en usted. De que es un hijo de Dios más. Amén. Te dejamos. Para que adores a Dios. Dios le bendiga esta noche. Y recuerda. Que no es por momentos nomás. Recuerda. Que él vino para habitar con usted. Usted es un templo. Del Espíritu Santo.